Gracias Dios mío por permitirme cantar Y llegar a todos los corazones del Perú, América y el mundo Soy Catimar y su banda sureña Por favor, papá, ¿por qué lloras así? ¿Por qué sufres así? Más sin poder callar, es un triste saber Mi mamá ya no está Ella ya nos dejó Solo quedó tú y yo Papito por favor No tomes más licor Olvida aquel dolor Que yo te quiero a ti Papito por favor No tomes más licor Olvida aquel dolor Que yo te quiero a ti Papito, ¿por qué lloras tanto? Si aquí me tienes a tu lado Ya no llores papito, ya no llores Catimar, no estoy llorando hija No estoy llorando Con la ayuda de Dios saldremos al edante Y siempre con los estudios Arianita Belén Por favor, papá, ¿por qué lloras así? ¿Por qué lloras así? ¿Por qué sufres así? Más sin poder callar Es un triste saber Mi mamá ya no está Ella ya nos dejó Solo quedó tú y yo Papito por favor No tomes más licor Olvida aquel dolor Que yo te quiero a ti Papito por favor Papito por favor No tomes más licor Olvida aquel dolor Que yo te quiero a ti Con amor y cariño Hoy, mañana y siempre Vives en nuestros corazones Jorge Chambergo Porta Te canta Catimar Y su banda sureña Esta es la canción De la historia de Gregorio Que viajó De las sierras a la costa En un camión Gregorio Tu vida En mi mar Es dura Gregorio Camina Tus días Con fuerza Con fuerza Gregorio No te quedes Camina tus días Con fuerza Gregorio Gregorio Al llegar Encontró La miseria que tenía que sufrir Los zapatos Los zapatos que tenía que ilustrar Entonces Tú sabes Tus manos Son fuertes De las células Gregorio No te quedes No te quedes Comprende Tu vida Comprende Comprende Y vamos bailando y gozando Con la promotora Zacarías Por todo el Perú y el mundo Gregorio Camina Tus días Con fuerza Gregorio No te quedes Comprende Tu vida Seguimos con esmero Perú y Zacarías Así, así Alí Producciones Alexander Amancay